Una noche azul Tú llegaste a mí, mi dulce querer Yo nunca soñé que tanta ilusión llegara contigo Sentí palpitar con ritmo de luz a mi corazón Hoy para ti yo canto Con suave y dulce orgullo Eres para mí sueño y bendición Que por fin llego Nunca jamás tú te alejarás Mi adorado amor Hoy mi canción celeste Es mi ofrenda de dicha Tú, mi dulce tormento Vivirás por mí, viviré por ti Una noche azul Yo te presentí Y llegaste a mí Una noche azul Tú, mi dulce tormento Vivirás por mí, viviré por ti Una noche azul Una noche azul Yo te presentí Una noche azul Una noche azul Yo te presentí Una noche azul